Ahora quiero empezar por uno de los Versículos casi al final y Jesús dice yo Estoy a la puerta de tu corazón estoy Tocando estoy llamando y si me abres la Puerta y me dejas entrar vamos a cenar Como amigos ahora esto lo usamos mucho Para hablar con personas que nunca han Entregado su vida a Cristo y le decimos Abre la puerta de tu corazón y es una Buena aplicación pero Jesús está hablando A cristianos y les dice ustedes me han Dejado afuera de sus vidas ustedes ya no Permiten que yo les dé consejo que yo les Haga ver lo que está bien y lo que está Mal en sus vidas no me permiten liderarlos No me dejan ser su amigo que fuerte no Jesús dice Juan vino a los suyos y los Suyos no le conocieron y estamos hablando Ahora de gente cristiana que es el pueblo De Dios pero que no reconocen no dejan Entrar a Jesús en sus vidas yo no quiero Ser esa clase de cristiano esa clase de Iglesia que habla de Cristo que lee la Biblia pero que no dejo a Cristo entrar En los lugares difíciles de mi vida y la Iglesia en la odisea lo habían dejado Afuera lo habían dejado afuera y por qué Porque ellos creían que estaban bien que No necesitaban el liderazgo y la misa es Más es como que Señor un día en el cielo Nos vamos a ver pero aquí déjanos hacer lo Que nosotros queremos hacer déjanos vivir Como nosotros queremos vivir y por qué Habían entrado en esta actitud Jesús dice No son fríos ni calientes son tibios y si Siguen así vamos no van a estar en una Relación conmigo eso significa vomitar de Mi boca no es no es algo como como algunos Lo piensan pero pero este es simplemente Sabes que tú me estás dejando afuera un día Vas a estar fuera de mí también es lo que Está diciendo y por qué porque hablas tú De frío caliente y tibio ahora si tú eres Cristiano o fuiste joven en una iglesia Cristiana seguro fuiste a un campamento Donde este versículo te lo predicaron Pero así durísimo así avivamiento me Explico y jóvenes hay que estar calientes No no tibios y qué bueno que un día Estaban fríos en el mundo y Dios hubiera Preferido que así se quedaran pero ahora Llegaron a Cristo y no están avivados no Están calientes están tibios y Dios los Va a escupir de su boca alguien ha Escuchado un mensaje más o menos así y Nos motivamos y le echamos ganas un rato Y en parte está bien digo hasta yo quizá He predicado algo así de ese versículo Pero estudiando bien el contexto creo que Significa otra cosa cerca de la odisea Hay una ciudad llamada Colosas y en Colosas ellos recibían su agua de la Nieve que se derretía en las montañas y Era un agua fría refrescante y del otro Lado había una ciudad llamada Herápolis Que tenía unas unos manantiales unas aguas Termales calientes que sanaban incluso Mauricio estuvo cerca de esos termales Entonces Jesús dice quisiera que fueras Agua fría que refresca el sediento o que Fueras agua caliente que sana al dolido Pero no eres ni agua que refresca porque El cristiano que está en una relación con Jesús es como agua que refresca y como Aguas termales que sanan porque Jesús Está trabajando en tu vida tú tienes sanidad Que dar y agua fresca que dar dice pero Ustedes no son ni como agua fría fresca ni Son como agua termal que sana son tibios Y qué significa tibios pues que la odisea No tenía agua ellos tenían que traer su Agua de otro lugar en unas tuberías como un Acueducto subterráneo unas tuberías Antiguas y el agua llegaba cuando llegaba A la odisea era de otra ciudad llegaba Tibia el agua y el agua llegaba con un montón De minerales tantos minerales que el agua Olía a huevo y podía enfermarte olía mal Es más si tomabas el agua como venía te Enfermabas vomitarías porque no podías Tener el agua así no podías cocinar con Esa agua tenías que hervir el agua Purificarle y sacarle todos los minerales Para poderla usar como agua que refrescara Y qué está diciendo Jesús ustedes son como El agua de su ciudad contaminada están Contaminados con algo que les ha cerrado La puerta de su corazón hacia mi liderazgo Y con qué estaban contaminados que habían Dejado a Jesús afuera pues Jesús se los Dice les dice tú dices verso 17 tú dices soy Rico tengo todo lo que quiero y me he enriquecido Y no te das cuenta que eres infeliz Miserable pobre entonces ellos habían caído En el engaño de las riquezas La odisea es de las siete ciudades la ciudad Más próspera de la región a lo mejor los que Estamos en la odisea fíjate en la odisea Estaban engañados por las riquezas o la Mentalidad de la odisea y le habían cerrado La puerta a Jesús en tu caso mi caso puede Ser otra cosa no necesariamente tiene que ser Riquezas para algunos así lo es y Jesús Dice voy a darles tres cosas tres cosas Para purificar su fe y que me dejen entrar Otra vez como líder y amigo a sus corazones Número uno quiero que compren oro refinado Por el fuego oro refinado por el fuego Qué será este oro refinado por el fuego porque El oro natural también se refina de qué oro Está hablando bueno en Job y voy a usar Job De comparación en estos puntos prácticos pero Job 28 12 al 28 dice el oro natural lo Encuentras minando una montaña pero el oro De la sabiduría lo encuentras en el temor Del Señor él quiere que haya oro en nuestra Persona interior entonces la odisea tenía oro En su exterior mucho pero no tenían un carácter De oro no tenían sabiduría con el oro de Cristo Tiene sentido esto que increíble no entonces Dice quiero que quiero quiero que tengan oro Adentro de ustedes fíjate lo que dice Job 23 Verso 10 así Dios nos da este oro de sabiduría Interior dice él en cambio conoce mis caminos y si Me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro Señor quiero que pongas oro en mi hombre Interior prepárate voy a probarte Ya nadie dijo amén a eso voy a probarte voy a Tratar contigo voy a meterme a las cosas que no Has querido dejar a nadie entrar voy a probar Tus motivaciones voy a meterme con con cosas Job Fue probado en dos áreas y quiero que las anotes Porque eso es importante Job fue primero probado Con su prosperidad y popularidad y después fue Probado con su dificultad y desilusión hay dos Pruebas de todo ser humano prosperidad y Popularidad y dificultad y desilusión algunos Creen que las pruebas sólo son sufrimiento y no es Cierto pruebas también son éxito y quiero invitarte a que Te puedas suscribir a nuestro canal de youtube y puedas Recibir todas las notificaciones activando la Campanita para que te des cuenta de todo nuestro Contenido más reciente si este vídeo te gustó recuerda Darle like y comentarlo para que muchas personas puedan Seguir disfrutando de contenido como este Te